Te hablas de una cosita y es que, como tu, como se habló de Brian Pa que me está viendo el link, si estás viendo este video Brian Pa que te lo voy a decir, yo que se me laguea muchísimo tío, sabes que hubo un like de muerte tío, en un toque yo que tengo creo que es así, así, así. Acá está, vamos a ver, que va a ser verdadero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno el punto es que se me laguea mucho tío, bueno a veces solamente se la puede hablar, no se me laguea tío, yo no puedo hablar ahorita pero... me laguea demasiado al empezar la marcha, todo está bien, por eso es que yo no trago tantos maitas pero, ahora ya sin misterios, bueno Brian Pa, te quiero decir una cosita, como verla así en tu servidor, que además ya me ha alargado mucho tío, bueno creo que ya se quitó el momento, sí, bueno si en tu servidor, y por qué, podemos hacer con ti, en Skype te mando un mensaje para que ya te resumen, podemos hacer con incluso un video tío, o sea los dos juntos, yo, yo puedo hablar contigo con Skype. ¿Qué tal este plan? Bueno chicos, esto fue todo, la verdad fue lo más corto que he lavado en toda mi vida, además de los niveles de humanidad, eso solamente dura un intento a nivel. Bueno, eso solamente era un video informativo para Brian Pa, pero bueno, en una pasidita, pero ya no tengo tanto lag, una pasidita para finalizar esto. Bueno chicos, bueno lo vemos hasta la próxima, chao, ya que ustedes disfrutan viendo, lo que escucha en el fondo, son algunas de las cosas que están viendo en el fondo, nada más. Bueno, ¿qué es miércoles? Lo saco todo tío. Puede ser que yo no quería grabar en estos momentos, pero ya que se le puede hacer. Así que hay que jugar con nosotros, pongan... Pongan, yo pondré el servidor de este, y puedan jugarlo ustedes. Oye, me coja la ligela. La que es mejor, porque tiene más daño, aunque sea más lenta igual, por lo menos tiene más daño. Decido de bajar lo que me ha puesto yo, después evité el lag. A ver, eso para... Eso para ir a ver, necesito. Esto más a otro lado, aquí. ¿Puertito? ¡Uu, no! ¡En serio! ¡Mos chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias!